Ayer que se desató la polémica y empezaron las alarmas, el sensacionalismo, hablando de que queríamos confiscar las cuentas bancarias y que qué hacer con los recursos, que se quedan en depósitos, en los bancos, y nadie los reclama, o tienen que ver con la delincuencia organizada. Y se hablaba de destinar esos recursos a la seguridad pública. Yo incluso planteé que después de una revisión a fondo, de que se aclarara bien a la gente. Que bueno, si ya había esa iniciativa en el Congreso, que se destinara a la salud, apoyar a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Pero otra cosa que podría también ayudar es que esos fondos se utilizaran para reparar daño que ocasionó la política neoliberal. Hay miles de damnificados por la política económica neoliberal. Campesinos, obreros, comerciantes, quienes fueron reprimidos, desaparecidos, familiares de víctimas. Es que fue toda una tragedia.